Las últimas semanas le han traído muy buenas noticias a Donald Trump. Anoche arrasó en las primarias del llamado Supermartes. En juego estaban los delegados de 16 estados, incluido Colorado, y de un territorio. El expresidente ha dejado entonces a todos sus contendores en el camino y ya tiene asegurada su nominación para ser el candidato presidencial de los republicanos. Y hace apenas unos días la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le daba dos grandes victorias. La justicia de Colorado había concluido que el expresidente incurrió en el delito de insurrección, el único cargo que le impide a un ciudadano aspirar a la Casa Blanca de acuerdo a la enmienda constitucional 14. Pero la Corte Suprema de este país determinó que los estados no tienen la potestad de remover candidatos de las contiendas presidenciales y esto sentó un precedente a nivel federal. Así que Trump tiene a partir de ahora el camino despejado para seguir en la contienda rumbo a la Casa Blanca. La otra buena noticia que le dio la Corte Suprema de este país fue que el máximo tribunal aceptó el caso para iniciar un juicio sobre la inmunidad presidencial que pide Trump, buscando así evadir algunos de los procesos criminales que enfrenta. Bueno, ¿por qué? Porque intentó revertir el resultado de las elecciones presidenciales que perdió frente a Joe Biden. Esto le permite a Trump demorar el avance de los casos criminales que enfrenta con 91 cargos en su contra y de esta manera ganar tiempo para llegar a las elecciones presidenciales de noviembre sin tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Me explico. Trump quiere que la Corte Suprema le garantice la inmunidad presidencial y para eso la Corte tendrá que programar un juicio y así determinar si un expresidente goza de inmunidad judicial por acciones durante el ejercicio de su cargo. Hasta ahora ningún presidente, excepto Trump, ha sido acusado de ningún acto criminal. ¿Cuáles son los argumentos de Trump para pedir inmunidad? Bueno, sus abogados dicen que los exmandatarios deben contar con inmunidad para limitar futuros encauzamientos criminales promovidos por venganzas de opositores políticos. Dicen que si no tienen inmunidad quedan paralizados, maniatados y su poder queda limitado para tomar decisiones mientras sostentan el poder. Y ya hay precedentes de la Corte Suprema en el pasado que ha decidido que los expresidentes sí cuentan con inmunidad, pero para responsabilidades civiles por acciones durante sus mandatos. ¿Trump tiene o no tiene inmunidad? ¿Le darán o no le darán la razón? Si le dan la razón, los procesos se desestiman y Trump se liberará de los cargos, excepto los cargos que tienen que ver con la falsedad de documentos de campaña por el pago de dinero a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio. Esos fueron hechos ocurridos antes de llegar a la presidencia. Y si Trump no tiene inmunidad y es encontrado culpable, en el peor de sus casos, su única salvación sería llegar a la presidencia y en ese escenario Trump podría buscar de alguna manera indultarse a sí mismo. Pero antes de llegar a esa instancia, Trump tiene que ganar la Casa Blanca. Y todavía es muy pronto vaticinar si permanecerá imbatible como lo ha logrado hasta ahora en las elecciones primarias. Gracias. Gracias.